A mí me parece, hombre, que digan que los antiespañoles son antitaurinos o que los antitaurinos muchos son por ser antiespañoles, es un poco generalizar. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque además esto de taurino-antitaurino no es una cuestión... En Cataluña sí que es cierto, si yo hubiera hecho en Cataluña hay un sector, pero ahora en general, ¿no? Entonces ahí te decir que yo creo que se equivoca, mis hijas son antitaurinas totalmente... Y no son antiespañolas. Y no son antiespañolas, ¿no? Sino simplemente ellas tienen una visión del respeto de los animales, etcétera, y a partir de ahí pues me parece que se ha equivocado en el ejemplo. Otra cosa es que ya haga un apoyo... Y luego que esto del tema taurino es muy mediterráneo, es decir, si tú vas a Creta, veas en el Paseo de Gnosos y en otros sitios, ¿no? Toda una cultura taurina y en el sur de Francia y en Italia... O sea, está un japonés a... Exacto, lo de los toros no es un tema ideológico y yo creo que ahí hay un exceso de los... Ahí ya con esto acabo, Disney hizo mucho daño. ¿Disney? Sí, sí, sí. Pablo, igual Disney. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Claro, porque es que al final yo que... Si la culpa va a ser al rato Mickey. Sí, sí, sí. Bueno, aparte no digo ninguna tontería. Mira, yo no soy sospechoso. Tengo cinco perros, un loro, un pájaro... Es decir, que tengo un montón de animales en casa. ¿No tiene ningún toro en casa? No, 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 porque no puedo, ya me gustaría, ¿no? ¿Tenerlo? ¿Toro? Hombre, porque tenía una finca impresionante como la tuya. Ahí llenas de miles y miles de hectáreas. Si tuviera. Ahora vas a ver Twitter, ¿cómo lo vamos a incendiar? Entonces, decía un bromado de Disney, porque la gente se cree que los elefantes están pensando y le están ahí hablando. También piensan. No, no, no. Pero, ¿por qué no volvemos a Esperanza Aguirre? Sí. Si la que no volvemos a pegar a Esperanza Aguirre... ¡A por Aguirre! No, no, no. Hay que pegar a Esperanza Aguirre. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eduardo, ¿eh? ¿Quién es que hablemos de Inda? Sí, es ella. Eduardo, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Ha hablado. Hay que pegar a la política más brillante del panorama nacional, pues habla. Venga, vaya. Bravo, bravo. Oreja y bravos para mi amigo Inda. ¿A ti te parece brillante lo que ha dicho? En serio, te hago la pregunta en serio. ¿Te parece brillante lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Sí, y además te voy a decir, ha hecho un matiz que estáis soslayando. Ella ha dicho que la mayor parte de los antitaurinos quieren destruir España. La mayor parte de los antitaurinos. Es verdad. Los conoce a todos. Ha hecho una encuesta. Oye, yo tengo muchos amigos que han ido a la puerta de suelo a manifestarse antitaurinos. Conozco taurinos nacionalistas y conozco antitaurinos muy españoles. Pero ha dicho la mayor parte, lo ha dicho todos. ¿Sabes cuál es el problema? Te doy una noticia. Os voy a dar casi una primicia. ¿Quién habla ahora? ¿El profesor Carmona, el diputado Carmona o el candidato Carmona? ¿Por qué no me entero muy bien? Carmona es uno en esencia. Es uno y trino. O sea, el candidato Carmona. A ver qué es el candidato Carmona. Carmona. Luego retomamos lo de Esperanza. Pero a mí me parece que se ha pasado. Que ha quedado muy bonito y que allí en Sevilla seguro... No, yo no te voy a dar. Pero, hombre, conozco muchos antitaurinos muy españoles. Nada independentistas. Y en algún momento... En Madrid también, ¿eh? En algún momento... Pero, oye... Y en Valencia... En algún momento podría dar mi opinión, supongo. ¿Cuánto falta para que Esperanza Aguirre... Y permitidme el tono de broma, porque esto que ha dicho es una broma. Es decir, ¿cuánto falta Esperanza Aguirre para que haga un striptease? Para generar un titular. ¿Por qué le falta para generar un titular? No se puede decir cualquier cosa. No vale cualquier chorrada, cualquier tontería para generar un titular. Y tú sabes, candidato, político, diputado, profesor, lo que tú quieras... Tú sabes lo que sabes. Y yo candidato a nada. Que tienes envidia de ella. Yo, fíjate, me como las uñas. Dice, ah, y tiene más repercusión que tú, que de momento eres candidato. Escucha una cosa. ¿Envidia de qué? ¿Aparcar en un carril y darse a la fuga y no tener la documentación? Te reconozco una cosa. ¿Eso también lo vas a defender? Yo sí. No, no, pero hay una alusión. Es una alusión personal de mi amigo Eduardo Eita. Carmona, Angélica Rubio. Y te lo digo con cariño. Carmona. Ella tiene más repercusión que yo. Y yo, más que tú. Angélica Rubio. Que la teca se la deje de tener. Una competición a la de repercusiones. Porque aquí el que diga la mayor barbaridad también puede tener la mayor repercusión. No significa eso. Angélica Rubio, Esperanza. ¿Qué le ha destivo el busbao? Yo creo que hay muchos españoles, muchos ciudadanos, que estamos un poco hartos de que se quieran dar lecciones de españolidad y que se vayan repartiendo carnes de españolidad. Yo no le reconozco a Esperanza Aguirre la autoridad de repartir carnes de españoles o antiespañoles. Le reconozco su talla política, su populismo, su popularidad, lo que queráis. Pero desde luego no le voy a reconocer a Esperanza Aguirre ni a ningún otro político la autoridad moral para decir quién es español y quién no. Porque eso lo sabe cada cuadra. Yo no soy aficionada a los toros, no entiendo de toros y no me gustan los toros. Y no voy a consentir que Esperanza Aguirre me diga que porque soy altita urina soy antiespañola. Me da igual. Ella no tiene autoridad moral para repartir carnes de españolidad. Ni ella, ni tú. Oye, decídme tres toreros catalanes. Ni ella, ni tú. Decídme tres toreros catalanes. A ver, venga. A ver, el señor Mario Cabrera. Sí, ese es uno. Es el más famoso. Que, por cierto, lidiaba muy cerca de por aquí. Sí, sí, es verdad. José Rovirosa, Mario Cabrejo, aquí en Bernadó. Vamos a ver. Dime cuatro. Si nos tomamos en serio este tema, que yo trataba de evitar tomarme en serio este tema. Si nos tomamos en serio este tema... Será Fin Martín, el último. Será Fin Martín, el último que toreó, además. Pero rapidito, un titular, que tengo novedades en el Tribunal Superior de la Constitución. Si nos lo tomamos en serio, envolverse en la bandera española para siempre sacar un rédito electoral o lo que fuera, a mí me parece una falta de respeto. No, no, no. ¿Sabes lo que es el partido? La puerta de la española, una verdad, una verdad. Me lo quita Esperanza Aguirre. Una falta de respeto, que tu partido no haya dicho nimu a la prohibición de los toros en Cataluña. Oye, yo sí lo he dicho. Tu partido en Cataluña no ha dicho nimu, ha estado a favor, a favor. No, 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 confundas el PSOE. Tampoco pasa nada si hay diputados del PSOE que estén en contra de los toros y otros a favor. No, 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 no. No pasa nada. Hay diputados... Por cierto, escucha, pero me has preguntado. Hay diputados del PSOE que están en contra y diputados del PSOE que están a favor. Entonces, mi partido deja libertad de decisión porque uno, la bandera de España es algo mucho más importante, como tú bien sabes, y tú defiendes, mucho más importante que utilizar las corridas de toros... Os prometo que retomamos el tema, pero rápido. Estaría muy contenta como Aznar que a la que le sacáis el pañuelo rojo, embestís. Es decir, a la que Esperanza que le denuncie algo... No, la que ha embestido ha sido ella, pero además si tiene todo el hecho de embestir y nosotros... Sos grande, sos grande, Esperanza. Vamos a decir que muchos antitaurinos no son por ser antiespañoles, me parece que no, que hay muchos antitaurinos no son porque creen que la fiesta agregue al animal y le hace daño. ¿Quién le ha sido de las mejores presidentas de la Comunidad Autónoma? Aparcándonos. Una pregunta. Una pregunta.